...los derechos de los trabajadores petroleros, evitando introducir en la ley reglamentaria disposiciones de carácter laboral, tal como sucedió durante la reforma educativa. Por eso, compañeras y compañeros, los invito a mantener el texto constitucional vigente y rechazar la reforma que se incluye en la minuta. La segunda reserva, al sexto párrafo del artículo 27. El sexto párrafo del 27 incluye una frase en apariencia nacionalista que dice que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. Pero ese es un engaño, porque el mismo artículo incluye una definición para que el Estado se limite a la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, dejando el resto de la cadena productiva, como la refinación, las actividades de petroquímica y el uso de ductos que quede abierto al sector privado. Y peor aún, se elimina la prohibición expresa del texto constitucional que señala que en materia de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. De esta manera, es evidente que el proyecto tiene un efecto privatizador, incluso con contratos de utilidad o producción compartida y con el pago en especie, con un porcentaje de la producción obtenida. Lo que está a punto de consumarse es un atropello a la propiedad de la Nación sobre nuestras riquezas naturales. Por estas razones, les pido también que respalden la presente reserva para que este atraco no se consuma y prevalezca el texto vigente de la Constitución. La tercera reserva es el artículo transitorio cuarto. Este artículo transitorio establece de forma transparente, o mejor dicho, de forma descarada, la pérdida de la soberanía energética del país. Señala las modalidades de contratación con el sector privado, que deberán ser las de servicios, utilidad y producción compartida o de licencia. Eso significa que se establecen contratos en los que se podrá pagar con un porcentaje de la utilidad o con un porcentaje de la producción obtenida. Eso es lo que dice la minuta, no es ningún invento. Este transitorio nos perjudica como país, porque se deja de tener el dominio de la riqueza al momento en que el petróleo es extraído del subsuelo y una parte de esa riqueza será usada para pagarles a las empresas extranjeras. Pero peor aún, se usa el concepto, entre otras, entre comillas, entre otras, para referirse a las modalidades de contratación. Este concepto de entre otras, ese es un monumento a la discrecionalidad y la falta de certeza en la actividad legislativa, exhibe ligereza y falta de seriedad en la redacción de la ley fundamental en nuestro país. O es ignorancia o cinismo, pero no es posible que en nuestra Constitución tengamos conceptos como esta que diga, entre otras. Por estas razones, compañeros y compañeras, este transitorio es altamente perjudicial para el interés nacional, por lo cual los convoco a rechazarlo y suprimirlo del dictamen. La última, la última reserva es al transitorio quinto. En este artículo transitorio se incluye uno de los conceptos más agravantes para la dignidad del país. En su contenido señala que el particular beneficiado podrá reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente. Ese es impropio de un país independiente. Nuestra riqueza nacional será usada por los particulares como respaldo en la gestión de créditos internacionales. No permitamos esta denigración. No puede ser que un país con nuestra historia termine aceptando un régimen como el de un país bananero. De poco sirve que se exprese una frase que los recursos del subsuelo serán de la nación si al mismo tiempo se permite que formen parte de la contabilidad y de la información financiera de las empresas extranjeras. Por ello les solicito su respaldo para que el artículo transitorio quinto sea suprimido suprimido el dictamen. Por último una reflexión final. Después de escuchar a los defensores de la minuta me queda claro y estoy más convencido que esta minuta es una regresión y un duro golpe a la soberanía energética del país. Los que apoyan esta minuta están cometiendo la atrocidad de entregar al capital nacional y extranjero la principal actividad económica de México. Muchas gracias señor presidente. Gracias.